Muy buenas a todos chicos, que tal? Soy Rafity69 y hoy chicos Estamos en el Londres victoriano De Assassin's Creed Syndicate Muchos me estáis pidiendo que subiese Sé que a mucha gente le gusta el Assassin's Creed Venís mucho de Assassin's Mania Que es el canal donde comento Cosas de Assassin's Creed Y encima es mi saga favorita, entonces Digo, si la gente me lo pide, a la gente le gusta Y encima a mi también me gusta chicos Pues vamos ahí a darle y vamos a ver que tal nos sale Chicos, hoy lo he tenido, es el primer día Y tengo el unboxing grabado, vale? Lo único que no lo he querido subir porque Quizás la iluminación en la que lo he grabado Y la calidad, digamos, del unboxing no es demasiado Que no me gusta demasiado Pero si queréis que lo suba yo no tengo ningún tipo de problema Y lo tendréis, es de la edición Charing Cross Edition Que me viene una figura, está muy chula De verdad, a mi estoy muy contento Con la edición, entonces chicos Era para saber si lo queréis ver en el canal del unboxing Pero bueno chicos, ya sabéis que para más Assassin's Creed No olvidéis dejar vuestro like en este vídeo Y así yo sabré que queréis más Assassin's Creed Y hoy vamos a disponernos a hacer la misión Secundaria de caza de templarios Vale chicos, en esta misión vamos a tener que cazar A un templario, como bien dice Y primero vamos a hacer el comienzo con un buen Assassin's Creed Ahí estamos, el salto de fe que nos falte Estamos aquí manejando a Jacob Pero bueno chicos, os comento Como veis en el mapa Hoy he avanzado bastante en secundarias Porque en primaria solamente llevo 4 secuencias Pero bueno, ahora lo comento todo chicos Aquí solamente me queda una misión Para hacer ya la guerra de bandas En esta guerra de bandas es una pasada Porque es cuando empieza la acción de verdad Donde todo el mundo ahí se pega No sé qué Así que mola bastante Luchar por el territorio Y luego lo que me gusta también mucho de este Syndicate Es que podemos hacer esto Veis que aquí manejamos a Jacob Y aquí podemos cambiar a Evie ¿Veis? Hay gente que le gusta más Evie Y hay gente que le gusta más Jacob A mí en mi caso me gusta más Jacob Pero bueno, vamos a manejar aquí un poquito a Evie Para que la gente que le guste Evie también Pues que no haya problemas Hasta que llegue más o menos a los 200 metros Y luego me pongo otra vez a Jacob Y hacemos las dos misiones que van a ser Más o menos cortitas Así, bueno no, cortitas no Según la caza de templarios Voy a intentar hacerla perfecta chicos Y luego tenemos la guerra de bandas Que eso sí que os va a gustar demasiado Porque además me he encontrado con un jefe Y le he dejado ahí, ¿vale? En plan, ya te mataré Bueno, aquí tenemos policía Cuidado, eh, que me quedo aquí pillado con el caballo Podemos coger carruajes Y eso, pero yo ahora mismo voy a centrar En lo que viene llegando a ser la misión Y fijaros chicos A ver si, mirad Esta es la novedad también que tiene Syndicate Que es el gancho, ¿vale? Este gancho es una pasada Por cierto chicos, no lo estoy teniendo en 2.0 Porque me he dado cuenta que el cambio de hora Claro, anochece más tarde, ¿no chicos? Y entonces claro Digo, más pronto, disculpadme Entonces Como todavía no tengo la luz arreglada Pues pasa lo que pasa Pero bueno chicos Más o menos esta es Evie Es para el chiquilo y esto Pero a mí me gusta más Uy, perdona Me gusta más Jacob Así que vamos a ponernos a Jacob Y ahora sí que sí chicos Vamos a hacer la misión Madre mía Es que no sé por qué, tío Evie también me gusta muchísimo Porque es un personaje que me gusta muchísimo Evie Pero no sé, Jacob es como que me llama mal la atención Y a la gente suele ser lo contrario Pero no sé, tío A mí me gusta bastante más Jacob Así que vamos a ver Ahí estamos Mira, ya que estamos Vamos a coger este carruaje Y ya de paso lo veis Aquí esto es muy típico a los GTA En plan, eh Pero en medio de con coches Con carruajes, ¿no? Y este juego chicos Es que me está encantando Es que me está encantando Y eso me gusta A ver, vamos a dejarlo aquí Y vamos a hacerlo en condiciones La misión Vale chicos Ya estamos aquí Es que madre mía He tenido algún fail Que flipa chicos Esto de que Parece que me iba a salir La partida como yo quería De repente La acaba liando Así que digo Venga, vamos a repetir la misión Y la hacemos en condiciones Así que por eso Empieza ahora desde aquí Venga Vamos a ir por aquí ahora Venga Bajamos Vale chicos Os cuento lo que hay que hacer Hay que tirarle Hay que matar a la chica Tirándole un cuchillo A los barriles Y que le caigan encima ¿Vale? Unos barriles que hay colgándose Por cierto Mira Aquí Vamos a A ver si localizamos Ahí Lemo localiza ¿Vale chicos? Es una templaria Vale Este Cuchillo a la cabeza Vale ¿Veis estos barriles? Con esto es lo que hay que matarla Así que vamos a ver si Conseguimos Pues yo que sé Hacer Que venga por aquí Vamos Tiene que ir Sí o sí Hola ¿Y qué puedo hacer yo ahora Para que venga? Madre mía tío A ver si tiras que un cuchillo lo oye No viene sola Viene sola A ver Ahí ahí La he escuchado La he escuchado bien A ver Vamos avanza Vamos Lo hemos hecho Lo hemos hecho chicos Disculpadme si me he quedado y callado En algún momento Pero vale Lo hemos conseguido Es que madre mía chicos Hasta que lo he conseguido Es que antes Le he liado haciendo la misión Y digo Pues venga Vale Matamos a esta ya Y ahora vamos a hacer las cosas Como molan Vale Ahora escapamos de la zona Vale chicos Que yo lo que quiero ahora Es Que veáis el combate Vale Eso es Y ahora Me voy a meter por aquí Vale chicos Y ahora Vale ahí Creo que hemos limpiado la zona Así que Nos vamos Bueno aquí hay Dos guardias Así que ahora no lo cargamos Uno en nivel 5 y uno en nivel 6 Bueno no pasa nada Porque hacemos así Y hacemos Vale No me ha salido como yo quería Pero bueno Quería hacer una muerte Una ejecución doble Y pum Madre mía chicos Vale Perfecto Vamos a salir de la zona Bueno pero no vuelvas A ver Y ahora Por ahí Vale Perfecto Ahora lo vamos Y misión completa Chicos Ahora vamos A la que realmente Mola bastante Vale chicos Ahora vamos A la guerra de bandas Así que venga Madre mía Eso sí que va a estar guapo Chicos Pues vamos a ver chicos Vámonos a la guerra de bandas Que es la La última visión Para liberar ya la zona Por completo Y como podéis ver aquí Lucha para conquistar Southward Así que venga Vámonos a ello Y hay que matar Ahora sí que sí A una templaria De estas poderosas Que bueno Es la líder De la banda ¿No? Digamos Así que vamos a A ver si consigo subir aquí Venga Ahí estamos Vamos a ir hasta ahí Que son 600 metros Que bueno A uno que otro metro A lo mejor si queréis Bueno Si queréis ¿No? Así en plan ¿Podéis elegir? No ahora chicos A lo mejor puedo hacer un corte Y eso a no ser que Empezar aquí a hablar De temas interesantes O lleguemos antes Al objetivo ¿No? Pero bueno Antes de nada Sí que me gustaría comentar Chicos Que el juego me está gustando Un montón Pero un montón Chicos Es que Me está gustando muchísimo Yo no me lo esperaba Tan así Y madre mía Chicos Lo que me está sorprendiendo El juego en sí Me está gustando bastante Y es una cosa que La verdad Agradezco mucho Y tanto el presente Madre mía El presente También me tiene ahí Intrigado Pero es que La historia de Jacob y Evi Y encima Los personajes A mí me están gustando También muchísimo Tío Es que este juego La verdad Que me está sorprendiendo Para muy bien Y es que No sé Yo ya me quedo sin parar Para este juego Así que ya sabéis chicos Si os gustan Como Los vídeos de este O de Assassin's Creed Decírmelo Porque yo voy a seguir Trayendo Puedo seguir Trayendo en plan Variedad Secundarias O yo que sé Hacer Las misiones Que me vinieron Con el Con la edición Algo que muere ¿No chicos? Así Y que además A vosotros Os guste también Mira mira Todo el derrape Ahí con los caballos Ahí a ver si me sale Me encanta Tío Es que me encanta Así que bueno Y si queréis chicos Y para el próximo vídeo Que os gusta Sin crit y eso Pues puedo ponerme A Evi Y hacer la misión Con Evi Madre mía Como derrapa El caballo Me comentan Cuidado Vale Vale Atentos chicos Llega Cuidado Cuidado Esta es mi banda Atención chicos Que llega la misión Que mola Vamos A ganar Madre mía Y me pongo a mirar Como si tuviese la cámara Y claro Me doy cuenta Que es lo más oscuro Y que no la tengo puesta Vamos a ver chicos Porque es que ahora Es lo que mola Ahora es la mega batalla Y ahora es Si ganamos Nos quedamos con el territorio Y si no pues Así hasta ganar Ya no he vuelto atrás Así que venga Vamos a ver Porque es que ahora Es lo que más mola Ya veréis Encima con el Con el cuchillo este Vale Vale Perfecto Me la voy a hacer Con capucha Que es como mola O con sombrero Como lavo La verdad es que da igual La leche que da La reparte igual de bien Mira esta es la líder Hay que acabar con esta Madre mía Mira Vamos ahí Mira Me pongo capucha Ahí en plan Que mole Ahí Pum Madre mía Contra nivel 7 Me la juego Ahí Madre mía Ahí Nosotros primero Atacamos a esto Y ya nos dejarán Contra Contra la chica Cuidado Vale Madre mía Eso es Eso es Vamos Vamos Joder No me hace ninguna Ejecución doble Bueno venga Combo de 58 Me había hecho Madre mía Vamos ahí Ahora llega la pelea Que mola Vamos a ver si es verdad Bueno pues ahora Sin sombrero Vale Madre mía Como reparte Jacob Eso es Eso es Ya me la he cargado Chavales Pues me la esperaba Más difícil Es que hay posos Que son mucho más difíciles Y este La ha degollado En un momento He hecho Pum Y la ha degollado Tío Madre mía Ahí estamos Madre mía Ahí estamos Chicos Pues la verdad Es que estas misiones A mi me molan mucho En plan subirlas también Es que me divierten Un montón Y ya Es nuestro distrito Atentos Atentos Ahora es cuando dice Es nuestro Nueva secuencia Ah mira Hemos desbloqueado Esta secuencia 8 Tío Y voy por la 4 Madre mía Joder Pues bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Esto es Assassin's Creed Syndicate Y ya sabéis Si queréis que suba Más Assassin's Creed Syndicate Decírmelo Y sobre todo Dar like a este vídeo Así que dicho todo esto chicos Nos despedimos Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente